Hola a todos, a otro video más, bueno vamos a empezar en una nueva serie que como dije va a ser el Steed Dick 2 Ya lo estimamos el 1, ahora vamos con el 2 Eh... normal Eso es un juego muy complicado que digamos A ver que onda con este Que vamos, no me acuerdo nada, hace bastante que me pasé los dos O este no me lo pasé No creo que este no me lo pasé Este, el 1 si me lo pasé, pero creo que el 2 no Bueno, el protagonista del primer juego Se busca ¿A dónde ha ido Rusty? Con las dudas, le he bajado el... Capaz que se puede ir para arriba, pero bueno, no, no da a saber Nada, ok Le he bajado un poco el sonido ¿Mantener? No ¿Qué hice? Se busca mineros, sigue hacia el este hasta el machino y extrae tu destino Ahora supongo que te... El tutorial de... De picar, supongo ¿Está temblando? Ah, el piso Se va a romper No podés correr Te tienes que caer sí o sí Te tienes que caer sí o sí Ouch Meca charris se ha roto mi linterna Wow, ¿qué es este lugar? Tendré que explorar para encontrar otra salida O este no se puede Bueno, no creo que eso sea un mineral No tenemos mapa de momento No tenemos nada Esto es el tema de vida Acá tenemos agua Acá tenemos agua Cobrimos esto No parece que haya nada Tenemos esto Podemos ir por abajo Y eso se cae Bastante Eh... ¿Se abre esto? Ah, me lo comí Oh ¿Qué me dio? ¿Linterna? Tienes speed hidráulico Ah, podemos correr Y eso, y eso por ahí ¿Y esto cómo se carga? Como el otro Básicamente Ajá Pero no sé ¿Dónde está la barra? ¿O es infinita? No Tengo que correr todo Todo el camino Por lo visto Ahí Ahí Sí, tiene que correr todo el camino Hay que correr también ahí Le voy pegando las paredes Por si hay algo escondido Pero No parece Ok Sigo por aquí ¿Qué? Ah Supongo que Corre Acá no llego Nada ¿Puede ser que haya algo por ahí? ¿Llegó? Sí, sí, llegamos Y ahora Lo mismo Creo que es lo mismo No, creo que es Capaz que no se termine Capaz apretas Saltas Sí, no se termina No se termina Es Es continuo Pensé que Capaz que caías Y tenías que volver a correr No, no Se mantiene Se mantiene Se mantiene Oh Divina luz Del consejo Y luego en mi camino Si tú Sí Tú puedes disfrutar De mi brillo Destructor Bienvenidos Sean El ascenso Me espera Un disparo What the fuck Alto ahí ¿Qué es usted de aquí? Perfecto Otro pelegrino No soy un Preparate para morir ¿En serio? ¿Primer voz fight? Sí ¿Primer voz fight? ¿Y cómo? Supongo que tengo que ver En la cabeza Supongo que es Ahora, ¿no? Ok Te mandan a volar ¿Te querés quedar Sin energía? Por favor Gracias El problema Que claro Uf De pedo llegamos Ok Son dos golpes Bueno Eso sí que no me lo esperaba Bueno Mitad de corazón Tampoco es Que sea Alguien me acaba de Joder Ok Listo No fue tan Pero bastante Tiene barra de vida Así que ya sabes Cuánta vida le queda Derrota al primer jefe Oye He estado a punto De Prenderte En llamas Sectaria Chiflada Ya te lo he dicho No soy una sectaria ¿En serio? Bueno Todos los bots Me parecéis Iguales Te pareces A uno de esos Duendecillos De Betron Betron ¿Cómo es eso posible? Mi amigo Rusty Destruyó a Betron Antes de desaparecer Los de la Secta Me han Secuestrado Y me han Conectado aquí Para adorarme Querían Que los Destruyera Pero no puedo Hacerlo Sin mi Genial Totem ¿Qué hacemos Ahora? Bueno Voy a la Gran ciudad Me dijeron Que habían Visto a Rusty Por allí A la ciudad Pues Si tanto Insistes Iré contigo Oye Oye tú ¿Qué demonios Crees que haces Largo De mi Caldera Ok ¿Tendré Que flotar Por aquí Solo y Aburrido? Tu Caldera Es muy Cómoda Y calentita Y me Divierto Mentiéndome Contigo Maldita sea No tengo Tiempo Por qué Perder Necesito Salir De aquí Parece Que Si Necesitas Mi Ayuda Yo Ya he Explorado El área Creo que Te puedo Permitir Usar Mi Mapa Listo Larguémonos De aquí Vamos Vamos Entonces Perfecto Y ya tenemos El minimapa Y os doy Señales Perfecto Bueno Tenemos vida Por aquí Al lado Pero no llego Arriba Y no No hay nada más No No hay nada más Desierto del oeste Así Así Que Esta es la Superficie Cuanta luz Tu mapa Es genial Puedes utilizarlo Para localizar A la gente No Ni Aunque quisiera Me Recuerdas A los Odiosos Juegos Fotos De las Historias Que mi Papá Me contaba Sobre su Patria Te Llamaré Fenn Para Abreviar Me llamo Dorothy Pero mis amigos Me llaman Dot Se Ya Claro Regreso a tu Caldera Despiértame Si hay algo Interesante Tenemos escaleras Aquí arriba Pero no Llegamos De momento Ok Aquí tenemos Otra caja Que vete a saber Que onda Si Como Como Cosa nueva De la Anterior Tiene 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 Cosas Nuevas Tiene El tema De volver Hacia Atrás Hay Cositas Como Pueden Ver Pero Lo iremos Consiguiendo Con A medida De las Habilidades Miren Miren Quien ha llegado Estority Clank Tratant Tratante Carlson No creía que Encontraría A algún Conocido Tan lejos De casa Dime Caí de nuevo En tu Tumblet Natal He oído Cantidad De rumores Deja que Te diga Algo Todo Comenzó Con la Llegada De Rusty Empezó A traer Riquezas De la Nina Y a Construir A la Propiedad De la Ciudad Pero Un día Se Encontró Con una Estaña Trinología Y abajo Se Funcionó Con ella Y se Volvió Más Fuerte Venga ¿Cuánto Empieza Lo Bueno? Pues Bien La Fuente De ese Poder Misterioso Resultó Ser Extremadamente Peligrosa Rusty Peleó Con Ese Poder Y Nos Salvó Pero Después De La Lucha Desapareció Y Lo Estoy Buscando Desde Entonces Un Viajero Vio Mis Anuncios De Desaparecido Y Me Dijo Que Lo Wow Menuda Historia Actualmente El transporte Para Subir Al Pueblo Está Roto Tendrás Que Escalar El Risco Para Llegar Hasta Allí Estaré Allí En Breve Pásate Si Quieres Comprar Algunos Enganajes De Manera De Mejora Para Apañártelas Mejor En La Mina Y Usted Señora Yo Voy A Descansar Un Poco Aquí Antes De Escalar Mis Enganajes Ya Están Algo Viejos ¿Por Que No Me Cuentas Lo Que Pasó En Ture Mientras Tanto De Acuerdo Todo Comenzó Con La Llegada De Luce O Serio Un Día Se En Serio Lo Mismo Ahora Este Terreno Hizo Que El Elevador Se Desplomara Ok Wow Y ¿Aprostó Alguien? ¿Cómo? Madre Mía Eres Una Cosa Espantosa Oye No Soy Una Cosa Si Tuvieras Mi Tótem Aquí Conmigo Te Daría Tu Merecido Bueno Sea Lo Que Sea Es Que Eres Eh Sea Lo Que Sea Que Eres Debes Aprender A Comportarte Perdón Señora Pero Fenn Aún No Ha Aprendido A Relacionar Con La Gente Ok Ya No Puedo Romper Esto Pero No Puedo Pasar Porque Está Roto Así Que Como Dijo No Queda Otra Que Escalar Veremos Que Cuáles Son Las Mejoras Y Demás Del Uno Al Dos Está Bueno Eso De Jugar Los Juegos Uno Tras Del Otro Porque Vas Viendo Las Mejoras Que Van Poniendo Podemos Hablar Con El Bicho No Vaya Menudo Paisaje Que Te Parece Si Echas Un Vistazo Más De Cerca Tendrás Que Acercarte Aún Más Más Cerca O sea Supongo Que Te Quieren Matar No Si Pasará Algo La Verdad Pero No Vamos Arriesgar El Machino Es El Ascensor Bueno Hay Bastante Gente Ojo Calma Gente Calma En realidad Es Difícil Mantener La Calma Con Estos Terremotos Ya Te Lo He Dicho Mi Sismógrafo Me Da Las Lecturas Muy Extrañas Hay Muchas Otras Cosas Más Importantes Que Sus Datos No Son Capaces De Ver Lo Importante Y Que Me Dices De Ese Minero Con Una Bufanda Roja Que Nunca Logro Salir De Allí Ya He Contratado A Un Guardia Para Que Evite Que Desaparezcan Más Bot Bueno Bueno Mantengamos La Mente Fría Y Recordemos Que La Oficina Del Alcalde No Es Responsable De Estas Cosas Idiota Un Minero Con Bufanda Roja Tiene Que Ser Rusty Al Fin He Encontrado Una Pista Prometedora Me Parece Que Estos Terremotos Suenan Prometedores No Hay Nada Mejor Que Un Poco De Caos Para Animar Una Aventura Tengo Que Hablar Con El Alcalde Para Poder Regresar A Tiene Un Poco Más De Texto Por Lo Visto Más Detalle En El Pueblo Porque Vamos Ya Con Todo Esto Creo Que Tiene Más Cosas Que El Pueblo Es Una locura Bueno Llego Tarde A mi Sesión De Abrillantamiento Si Tienes Alguna Queja Dejala Dejala En Mi Oficina Y Si Vienes A Quejarte De Los Terremotos Ni Te Molestes Es Normal Activar La Mina Y Tu Ni Siquiera Tienes Una Linterna En Condiciones Lo Más Probable Es Que Termines Perdida Y Eso No Me Conviene Especialmente Ahora Con Los Elecciones Tan Cerca Bueno Te ¿Será Este Hola Vaya Veo Que Has Roto Tu Fuente De Luz Si Fueras Tu No Andaría Por Allí A Oscuras Especialmente Con Todo Este Estruendo Por Todos Lados Así Que Bueno Si Vas A Entrar En La Mina Es Mejor Que Antes Repares Tu Linterna Puedes Usar Mi Mesa De Trabajo Si Quieres Acá Tengo 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 Mejoras Y Demás Me Dijo El lado De Las Escaleras Te Lo Marca Ok Anda Parece Ser Un Bot Pueblerino Como Yo Maravilloso Me He Sentido Muy Sola Últimamente Como Una Auténtica Forastera Pensé Que Sería Solo Un Olosillo A Letrina Pero No Es Olor A Forastera Esa Cosa Brillante Tiene Razón No Estoy Hecha Para La Vida En La Gran Ciudad No Puedes Ser Un Poco Más Amable Por Una Vez A Lo Mejor Hasta Te Gusta No Lo Creo Es Por Aquí No Y Empezamos Bueno Esto Es Pum Pum Hablamos Con El Guardia A ver Que Me Dice Alta Ahí Señorita No Puedo Permitir Le Escapar Aquí Sin Una Fuente De Luz Adecuada Solo Quiero Entrar Alli Y Buscar A Mi Amigo Que Le Apareces Si Solo Echo Un Vistazo Si Dejala Echar Un Vistazo Probablemente Se Arregle Para Volver Creo Que Ya Hemos Perdido Demasiados Mineros Alli Abajo Es Demasiado Peligroso Andar A Oscuras Porque No Extraes Minerales En Esa Zona Mejor Iluminada Y Te Lo Marca Por Las Dudas Bien Ponelas Ahí Y Está Le Si Te Alejas Tenemos Acá Está La Mejora De Ver Los Minerales Tener Los Bichos No Vamos A Gastar Recursos Extras Ok La Experiencia Ganas Experiencia Matando Bichos Entonces Me Vamos Nivel 1 Osea Me sirve Pelear Entonces Con cualquier Bicho Que me Encuente Tengo Que Pelear Ok Ok Eso Es Nuevo Eso Es Nuevo Antes Subía Experiencia Cuando Con el tema Del dinero Cuando Vivas Vendiendo Los Minerales Ok 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 No 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 quería Hacer eso Tú Que me Cuentas Oye Tienes Por allí Algo Brillante Para Mí Ahí Este El Que Lo Vende Ok He oído Que Tenemos Un Nuevo Bot Trabajando En La Mina En Realidad Estoy Buscando A Un Amigo Mío Es Bastante Tranquilo Y Lleva Una Bufanda Roja Conozco A Este Bot Parecía Ser El Mejor Pero Resultó Ser Un Chasco Nunca Volvió A La Superficie Sabes Espero Que Lo Hagas Mejor Muchacha Y ¿Qué piensas hacer? Mejorar Tema de linterna Tenemos 8 No Tenemos 2 Ok ¿Y este qué? Es el tema del atajo Me he pasado la vida Trabajando En las Minas Cariño Pero Nunca Sentí Algo Parecido A Estos Terremotos Yo Mismo Lo Investigaría Pero Mírame Mis Días De Minero Han Pasado ¿Qué Te ha Sucedido? ¿Fuiste Víctima De Algún Accidente En Las Minas No Pero He Entregado Muchas Partes De Mi Cuervo Para Crear A Esos Condenados Hijos Míos Son El Peor Error Que He Cometido Ah Me Aburro Y Este Y Por Ciento Me Gusta Tus Botas De Verdad Las He Mejorado En Una Máquina Cuando Estaba Bajo Del Desierto Yo Lo Que Al Ver Mecanismos Hidráulico De Split Las Haces Mucho Más Veloces Esas Máquinas De Equipo De Las Minas Son Estupendas Verdad Es Mejor Que Bajes Es Mejor Que Bajes Si Claro Por Supuesto Tienes Estos Terremotos Son Fastidiosos El Alcalde Debería Poner Alguien A Investigar Sobre El Tema Y Si Todos Esos Magníficos Tesoros Que Hay De Bajo La Superfice Quedan Aplastados Por Los Escombros Que O Acción Por Las Piedras Preciosas No 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 Me Nefiero A Tesoros Reales Daños Y Fascinantes Artefactos Ok Hay Tesoros Hay Coleccionables De Última Algo Espléndido Con Toda Una Máquina Que Contara Si Te Topas Con Alguna De Estos Artefactos Te Por 20 Minutos Y Yo Creo Que Un Tema De Intro Ya Lo Hemos Hecho Así Que Vamos Dejarlo Por Aquí Espero Que Les Haya Gusta Si Dejón Like Un Comentario Y Se Pueden Subir Al Canal Y Bueno Nos Vemos En El Siguiente Video